y Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan, ha quedado totalmente en entredicho en Wall Street después de anunciar la semana pasada pérdidas de 2.000 millones de dólares en actividades de trading con derivados. Bruno Ixhill, conocido como la ballena de Londres por sus elevadas posiciones en el mercado, ha sido señalado como el principal responsable. Además, hoy ha dimitido Inadriu, responsable Chief Investment Officer y responsable de las actividades de Ixhill. Parece que Jamie Dimon ha decidido sacrificar a estos dos peones para conservar su cargo como consejero delegado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.